Bien, vamos saliendo de aquí chicos Sean bienvenidos, yo soy Bill A una... Sean bienvenidos al... ¿Cómo se llama? Al siguiente capítulo de Tomb Raider Sí, 2013, la nueva versión de Tomb Raider Ya vemos que vamos a... Sabiendo un poquito más de la historia Vale, ahora qué pedo Parece que vamos a salir por acá y debe haber una tabla para salir Bien, supongo que por aquí fue donde entramos por abajo Vámonos Y por acá vamos a salir como por arriba o alguna zona diferente Hmm Vamos 14, nos falta uno Ya salimos chicos La misma zona, qué raro, pero bueno ¿Dónde está el que nos hace falta aquí? Es el pequeñín que se nos está yendo ¿Dónde está el pequeñín? Allá ¡Vamos! ¡Éjale! Siguiendo el loquete Ah, mira que hay otro para esto Vale, te vas 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 Los puntos de habilidad Esperta es Ah, puñalas con flechas No, vamos a lograr el otro Y somente de daño que puedes recibir antes de morir Hum, interesante Usa para impulsarte Seguido Para lanzar arena a los dos enemigos Y cegarlo temporalmente No hubo rango experta Dice, enhorabuena, se nos quedó el último rango De habilidad, ahora Lara puede aprender las habilidades más poderosas y conmigo Ok Ya está ¿Tenemos para mejorar algo? Déjenme ver Tenemos para mejorar Falta para esto Aquí tenemos todo Creo que ya están todas mejoradas ¿Para qué me tiran las piezas? ¿Las sigo guardando o qué? Ah, me faltaba eso Hay cinco flechitas Hay seis cerezas Y de aquí hay cuantas ¿Cuántas? Tres Falta una Cuatro Vale Está completo Listo Todo mejorado al máximo Vámonos Ahora sí chicos Vámonos ¿Y qué es el GPS de chabuelas? No sé Vámonos 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 por aquí Vámonos Vamos a esperar que venga el GPS de aquí No te vayas No Grim ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Oh no Carajo Ah, regresé Ah, qué bueno Ah, qué bueno Hola, hola, hola No voy a acabar con el colimbéciles ¡Sácate! Ya habla todo Un pendejo ¡Fuera! ¡Fuera! La cosita detrás Un pendejo Ah, ya puedo atacar Genial Saca la cabecita ¡Hace un buen topo! Vale Oye, espérate, espérate, espérate Coño Estás viendo que te tengo que joder No, 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 no No se me puede matar Ay Pero sé que tienes una meta Que suélteme Voy a echarme para atrás porque Se me explotan estas madres Uy, cabrón Pero si dola No, 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 no Ven acá, ven acá Ven acá Que venga hasta el cabo de decir Bien muertos porque no me gustan así Uy, mierda Tira las armas O matamos a tu amigo Ni se te ocurra hacerlo No Vale, vale Eso no es nada Crecí en Glasgow, chaval Ahora tíralas por el borde No, no, no No, no No, no Me las pagaron Tengo que ir al palacio Lástima Me caía bien No, espera Ok, vale Una visión de arco No creo que necesite Pero de las otras Así que sí Así que sí Munición 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 Y ahí cayó nuestro amigo Esperemos que esté a salvo O al menos no se haya roto el cuello Me falta una alarma Bueno, déjala Es como que la necesitamos mucho Nada más para experiencia extra Después lo podemos hacer Si queremos nosotros Personalmente Vamos a continuar con estos lechones Vamos Me imaginé Ahora mismo La tengo Tope la cabezota Mierda Tope la cabezota Lara, te estoy corriendo Puedes subir tranquila Gracias a ti ¿Dónde coño se ha comprado con Teodos? No sé ¡Roth! Dime Grimm ha muerto Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera Pero se sacrificó Pero se sacrificó Grimm Viejo cabezota Lo siento mucho, Rod No No lo sientes, Lara Pero que no sea en vano Grimm Trintaremos por él cuando salgamos de aquí Vale Voy a intentar acercarme ¿Puedes cubrirme otra vez? Ah, creo que sí Sí Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio Vale Vale ¿Cómo coño llegó hasta allá arriba? No sé Pero él llegó hasta allá Son cosas que no... Helicóptero de rescate N88RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity Aquí Conrad Roth, del Endurance ¿Me recibe? Lara ¿Has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino Es... Una gran noticia, Roth Crea una señal Voy a entrar a por Sam y los demás Pero Lara, quizás debería... Esto no es como lo del piloto, Roth He metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él Espérame, no te confundas, Lara Y si no, vamos a tener muchos problemas Bien, Lara El puente está lleno de guardias Genial ¿Alguna idea? No va a ser fácil Pero seguramente puedas cruzar por debajo Me temía que ibas a decir eso, Roth No te preocupes Te estaré cubriendo en todo momento No, 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 no ¿Para arriba? Vale ¿Pero será para arriba? Lara, los tengo en el punto de mira Allá voy Vale No te preocupes Si no lo ha hecho, vendrá a decirlo Si no la encontramos, el padre Matías nos mandará con los Ones Solo si fallamos Y no lo haré ¿Pero qué? ¿Qué? Qué guía que te había perdido, ¿estás bien? Te ha salvatido muy poco Vale Muy tarde Muy tarde Si me muevo, ¿qué? Unión Vale Uy, mierda Ay, papá Corre, 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 para arriba Mierda, mierda Corre, 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 corre Sí Vamos Casi llegamos al palacio Porque hay muchas escenas de estas Hay bastantes escenas de estas sumergidas en el juego Entrada a la caverna Vale 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 No había mucho que ver ahí Así que No sé Hermanos Escuchad En el mundo exterior No somos nada Pero aquí Somos los Solari Los hijos de la reina del sol Nos ha traído aquí por una razón Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir de este lugar Pero para eso Debemos liberar a nuestra reina Como nosotros Ella también está presa Si la liberamos Seremos libres La muchacha Lleva la sangre de estas tierras Podría ser la llave El ritual de las llamas Desvelará la verdad Químico Eres la primera y la última Habla con nosotros Sáquese Has matado a nuestro hermano Y ahora voy a matarte Esto es por la divina intrusa ¡Basta! Dimitri Nicolai Traedmela aquí ¿Cómo vas a...? Dídeme Yo no hubiera matado a balazos A todos Estúpida Lara No mames Todas las criaturas De la naturaleza Se resisten Y luchan Cuando su vida Corre peligro Por esa razón Te entiendo Muchacha Pero llevo haciendo esto Mucho tiempo Preparaos Hermanos Nuestra reina Está a punto de hablar ¡Háblanos! ¡Hímico! ¡Zop! ¡No! ¡Zop! Lo siento Lo siento Mírame Mírame ¡Por favor! ¡A la mierda! ¿Qué le contestó? Es la elegida Muy pronto Hermanos ¡Seremos libres! Llevadla A la sala Del trono Se acabó Tu lucha Criatura No se a donde No veo el cadáver No creo que hayas undervivido la caída No crees No sé Siento que hay cosas Que en el juego Están demasiado Tupido Acabamos para abajo Venga Vale 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 De más allá La sangre Y cadáver Como para que el ala Agarre una Una buena infección No sé Dos Yo bueno responses Venga No sé Así Sé Desc epé Utah No sé Qué as Pero no sé Buenas, buenísimas Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo chicos Porque se nos agota el tiempo Bueno, vamos a avanzar un poquito más Aquí, algo de punto Todos los nuevos hermanos reciben una tarea Una finalidad para los Solari Mientras Matías siga demostrando su conexión espiritual con la Reina del Sol Ellos lo seguirán y creerán en la causa El rito de iniciación en la hermandad es bestial Para que los nuevos reclutas sean inhumanos Primero hay que acabar con su humanidad Son abandonados en las cavernas sin comida durante días A veces incluso semanas Los que salen con vida son recibidos con los brazos abiertos Todavía no soy capaz de explicar qué clase de poderes maneja Matías Pero ya me da igual Nunca vamos a salir de esta maldita isla Incluso hay días en los que creo que ya estamos en el infierno Lo cual no me extrañaría sabiendo Dios todo lo que hemos hecho Bien Vale, vamos a mejorar esto Un puntito más Y se suminan el mapa directamente para saber la ubicación de todos los mapas de tesoro Y las entradas a las tumbas El helicóptero no es nuestro medio para salir de aquí Lo sabes Lara, tienes la corazonada Tengo que avisar a los demás Si subimos, moriremos Vale Ya está, diario del área Seis Nos faltan cuatro chicos O sea que ya estamos Estamos más cerca del final Que antes Parece algo de unas cavernas A la verga Estoy en un montón acá de cavernas Mira Falta un chingo del mapa Vamos a ver Vamos a marcar estos dos No te resistas mucho Y reza para que te maten rápido Esto es horrible Qué mierda son esas cosas ¿Eh? Puta, necesitamos una flecha No estoy escondido A pedazo de animal Mierda, cabrón Mierda, cabrón FRAUT Agua Agua Camila Algo Muerte ¿Qué hay aquí? La siguiente donde está, está acá abajo. Siguiendo ese camino. Tú, no te acerques. Esta es mi casa. ¿Qué pasa? Nikélate lechón tierra. Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora solo necesito una estúpida flecha. Bien. Vámonos. ¡Shh! Igual hay que bloquear la válvula de la fosa otra vez. Si está suelto, lo dejamos para los del próximo turno. ¡Oye! ¡No te entretengas ahí abajo! ¡Quiero terminar esta partida! Vale, vale, vale. ¿Y si los impuros averiguan cómo encender esa mierda? Mierda. Vale, vale. Odio ese lugar. Ya voy yo a echar un vistazo. Tú, quédate aquí. Gracias, tío. ¡Mortísimo! ¿Por qué no lo vuelvas a hacer? ¿Me sigues tú? Cabrón, hijo de perra. Me queda la fosa de estos imbéciles. Vale, bueno. Aquí me voy a quedar, chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Yo soy Vir. Me despido. ¡Adiós! No te olvides de suscribirte. Gracias por vernos. Déjame un like. Si te ha gustado, vuelve una vez más. Yo soy Vir y me despido ya. ¡Uh!